Ahí, claro. La llevo para adelante. No, para adelante. Igual eso viene automáticamente. Pero lo importante es cruzar los pies abajo y hacer bolita. Por el viento hoy. ¿Estamos? ¿Listo Martín? Ahí va. Nunca la mano adelante. Tienen que ver más pulita como va a ser. Un poquito más chiquito si pulen. Si? Y si no pulen, que lo hacen igual. A ver, cámara. Voy. Cámara de televisión. Permiso. ¿Estás bien todo vos? Sí. ¿Seguro? Sí, sí. Tranquilo, eh. No le pongas ese. Voy sin eso. Llegale que sí tiene aquí. Me modificó todo este. Uh. Tranquilo, Alemán. Te cargué toda la tarde, pero no tiene nada que ver. Esto no es nada personal, eh. No es agua, vas a apagar. Tranquilo, mamá. No es nada personal. ¿Llegó Martín, che? Yo no veo, pero... No, no llegó, casi. Bueno, lo empujó. No me digas. No me digas, hija. Bueno, ahí sería... Pará que calibro esto. No, ahí voy, saca. Eh. Posición, mano más atrás. Lo más... Listo, Frank. Lo más pulita posible. Sí. Sale. Ahí es, ¿no? Sí. A ver, frená con las dos manos. Ahí sí. Vamos bien. Sí, sí. Más atrás y suave acá, eh. Para llegar. Sí. Vamos. 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 Creo que sí. Creo. Ahí está el pie. Eh. El pie. Ah. Che, el topo se va a asustar, loco. Eh. Yo sé que se va a asustar el topo. ¿Viene el topo? Sí. 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 Es el topo. ¿De qué color estaba? ¿Eh? El azul, no. Sí. Esa sombra pesada. Es el topo. A ver, vieja que te voy a montar esto ahí. Uy. No salta del otro lado. Todavía no. Sí, es el topo. ¿Es? Sí, es el topo. Lo sé. Eres el topo, ¿se durmió? Se durmió. Se durmió. Se durmió. Se durmió. Se durmió. Se durmió. Mais peso, mas peso. Es el fenómeno. Visto. ¿Por qué estudios? Mas pesas trae. Si, mas peso. Visto. Fran, maldana mas. Bien vieja, eh? ¿Está andando? ¿Está corriendo? ¡TOPO! No confía en vos, pasá para acá ¡Cuidado! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! Muy bueno, loco Muy bueno, eh